La refinadora costarricense de petróleo surge como una empresa privada en el año 1961. Dos años después, se inicia la construcción de la refinería en Limón. Así se convierte en la primera compañía dedicada a la refinación y producción de combustibles en nuestro país. Para 1974, el gobierno de Costa Rica inicia gestiones para adquirir Recope. En ese momento, el Estado poseía solamente un 15% de las acciones. El resto eran de la compañía estadounidense Aliette Chemical. El precio pactado para la transacción fue de un dólar, cantidad simbólica que decidió el futuro de la refinadora. Con la nacionalización de Recope, se crea en el país un monopolio en la distribución mayorista de combustibles. A la empresa se le prohíbe operar expendios de combustible al detalle, por lo que las estaciones de servicio se trasladan a manos privadas. Y el crudo es una mezcla de miles de tipos de hidrocarburos que hay que separarlos. El primer proceso es la destilación. Entonces, calentamos en un horno de destilación el crudo y se va a la torre de destilación. Ahí sale por el tope el gas y sale lo que llaman nafta liviana y nafta pesada, que son las materias primas para producir gasolinas. Más abajo en la torre sale lo que llama el querosén, o lo que nosotros conocemos aquí en Costa Rica como canfín. Esa es la materia prima para producir jet fuel, combustible de aviación de los aviones de turbina. El crudo es la materia prima que se utiliza para la producción de combustibles livianos. Y también existe un crudo pesado, que es el que se utiliza para lo que son asfaltos, que es un crudo más viscoso, es el que se dedica para esa cuestión y queda búnker. Combustibles livianos son como los que utilizamos nosotros para mover nuestros vehículos, gasolina, diésel, está también la gasolina de aviación, está el jet, está el gas, el LPG o gas de cocina, que se utiliza para cocinar. Los crudos actualmente los estamos trayendo principalmente de África, a través de unos traders, o sea, un tipo intermediario, porque la cantidad mínima que venden en esas zonas es un millón de barriles. Y nosotros tenemos capacidad para recibir barcos de 250 mil barriles, la cuarta parte. Entonces los traders traen supertanqueros a islas del Caribe. Esos crudos los almacenan. La mayoría de las islas del Caribe son islas de almacenamiento, de diésel, de gasolinas, de LPG, de crudos. Todos los... El Caribe es la segunda zona más activa petrolera del mundo, después de la zona de Arabia y el canal de Suez. En 1991, con el terremoto de Limón, el suelo marino cambió bastante. Entonces, el muelle tenía un diseño para una profundidad como de 15 metros y pico. Cuando vino el terremoto del 91, esa profundidad varió. Ahora, aunado a eso, por ahí se encuentra el frío Moín. Entonces trae una serie de sedimentos. Eso ha obligado a que la empresa tenga que traer barcos más pequeños y eso aumenta la periodicidad de los barcos que ingresan, ¿verdad? Aparte de eso, Recope no solo trae crudo, también trae productos terminados. El gas también lo trae. Entonces, es bastante, bastante frecuente, digamos, la venida de barcos petroleros. Recope tiene relación muy estrecha con todos los clientes. Tenemos una dirección de servicio al cliente dedicada solo a eso, personas especializadas dedicadas a eso. Le digo, hacemos seminarios constantes con todos ellos. Y como dice usted, son combustibles, son inflamables, son explosivos, son peligrosos para la población y para quienes lo manejan. Procuramos capacitar a todos nuestros clientes en el manejo, en la seguridad, en la administración, ¿verdad? Vamos y damos capacitación a los pisteros, le damos capacitación a los transportistas, o sea, a los choferes de los cisternas y a los mismos administradores de las estaciones de servicio. Recogemos todas sus inquietudes, todas sus necesidades y procuramos satisfacerlas lo mejor posible. El producto más vendido de todos es, lógicamente, el diésel, ¿verdad? El diésel porque abastece fundamentalmente todo lo que es motores grandes, ¿verdad? Lo que es el transporte público, buses, vagonetas, equipo agrícola. Después ha tenido muchísimo auge lo que es la Super. El nombre es muy llamativo, ¿verdad? Es Super. El otro nombre que es el conocido, que le llamaban Regular, pues es Irregular, ¿verdad? Mucha gente compra Super, paga el Super y ni siquiera su vehículo lo ocupa. Noventa y uno, son noventa y uno octanos, las Super son noventa y cinco. Si su vehículo no ocupa noventa y cinco, pues ¿para qué se los pone? Tenemos un sistema de poliductos, que son tuberías que van desde Limón hasta Barranca. Tenemos dos tuberías de seis pulgadas entre Limón y el Alto de Chomogo y una de doce pulgadas entre Limón y el Alto de Chomogo. Entre el Alto de Chomogo y Garita en Alajuela, tenemos una tubería de seis pulgadas y una tubería de doce pulgadas. Y entre Garita y Barranca, solo una de seis pulgadas. Por ahí bombeamos el diésel, la gasolina Super, la Plus 91, el Jet Fuel y el Poco Quero que se consume. Lo que nosotros tenemos aquí es un poliducto. No es un oleoducto, el oleoducto tendría que tener un tubo para cada producto. En el poliducto se transporta todo por la misma tubería. Entonces, las operaciones tienen que ser a la máxima presión posible y conforme la topografía, el peso de las columnas y todo, pues necesita más presión para impulsarlo. Entonces, pues la presión va siendo mayor conforme la altura. El combustible, una vez que llega al muelle, se bombea y se lleva hasta la refinería. Ahí el producto llega, se almacena. De previo a desembarcar, digamos, de trasladar el producto, se hacen una serie de pruebas para determinar efectivamente la calidad del producto, para chequearlo contra los documentos de embarque, de manera que nos aseguremos la calidad del producto. El producto es bombeado desde Limón, de la nueva subestación del poliducto, es bombeado hasta el Alto de Ocho Mogo. Hay una subestación en Turrialba que lo que hace es meter presión a la línea para que el combustible llegue, digamos, al alto con la velocidad que se requiere. Podríamos también bombear directamente hasta Garita y Barranca si es necesario, pero las recibimos en el Alto de Ocho Mogo. Del Alto de Ocho Mogo, pues hay un plantel de distribución en donde tenemos rack de carga de cisternas, ahí llegan las cisternas y le cargamos el combustible que requiere el cliente, las estaciones o clientes directos. De ahí bombeamos a Garita, que es otra estación de recibo, y plantel de distribución donde llegan las cisternas a cargar los combustibles que van a las estaciones de servicio o directamente a la industria o transporte masivo, y Barranca igual. Costa Rica es el único país en Centroamérica que tiene un sistema de distribución por poliductos, y el poliducto es el sistema de transporte mas barato de los combustibles en todo el mundo, es de 7 a 8 veces mas barato que transportarlo por cisternas. Es más seguro, pues no va por carreteras, no va por ferrocarril, tenemos todo un sistema de control centralizado electrónico, tenemos válvulas remotas para cerrarlo en caso de, en diferentes zonas, cerrar válvulas para en caso de que haya un derrame por alguna rotura. Y ya le digo, tuvimos que inventar muchas cosas que no teníamos cuando íbamos a construir el segundo helioducto. Para construir el segundo helioducto sacamos dos buses que estaban botados en la chatarra de limón, compramos ahí en las chatarreras las piezas que le hacían falta, y con eso construimos el segundo helioducto. Hubo que llegar a buenos acuerdos con los trabajadores, porque yo supongo que el trabajador que se considera bien pagado, trabaja. Y yo nunca creí en que había que hacer huelgas, pero el día que me lo hubieran quitado, un día de salario, no un día de una hora de salario, un trabajador hubiera hecho la huelga. Pues trabajaba mucho, era algo tremendo, el helioducto en el tiempo que se estaba estabilizando, como ahora, que los puentes y todo, los puentes se caían y el río se llevaba la toalla cada rato. La ventaja que se le ve al helioducto, por lo menos yo la visualizo desde dos puntos de vista. Una es para la empresa y otra desde el punto de vista de cualquier ciudadano costarricense. Desde el punto de vista de la empresa, es más económico trasladarlo por un helioducto, por medio de un viaje, es más seguro y, por ejemplo, el hecho de tener las tuberías enterradas también hace que muchas veces hacían perforaciones a las tuberías para robar combustible, y eso es muy, muy peligroso. Ahora se minimiza, digamos, se evita todas esas situaciones. Ahora, desde el punto de vista costarricense, desgraciadamente no contamos con un ferrocarril que se pueda manejar una serie, todo lo que es carga, ¿verdad? Entonces son carreteras que están colapsadas, que si aunado a eso le metiéramos nosotros también una serie de cisternas, eso no solo va en detrimento, digamos, de la ocupación de la vía, sino de la vida útil de la carretera, ¿verdad? ¡Gracias!